Bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Hola niños y niñas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Recuerden que la Secretaría de Educación y la Subdirección General de Educación Física y Deporte te queremos estudiando en casa, por eso hoy te traemos una actividad física vinculada con tu clase de ciencias naturales para reforzar el tema de cómo se organizan y se relacionan los seres vivos. Para niñas y niñas de cuarto grado. ¿Quieres saber cómo se organizan y se relacionan los seres vivos? ¿Quieres acompañarnos a nuestra actividad física para tener hombros y brazos fuertes? Acompáñanos. Antes de nuestra actividad física te voy a hablar sobre cómo se organizan y relacionan los seres vivos y te voy a mostrar cómo vas a realizar el tablero que utilizarás en nuestra actividad física. Te voy a hablar sobre los seres vivos. Se organizan en niveles, en la naturaleza tenemos los animales y las plantas. Hoy hablaste sobre los animales. Son seres vivos que nacen, se alimentan, crecen y se relacionan con otros, se reproducen y mueren. Todos los seres vivos de la naturaleza se relacionan entre sí y con el medio físico que les rodea. Estas relaciones se establecen entre población, comunidades e individuos. Te voy a hablar un poco de cada una de ellas. La población es un conjunto de organismos o individuos de una misma especie. En este caso, un grupo de jirafas. Mientras que la comunidad es un conjunto de poblaciones en diferentes especies. Y te voy a hablar sobre el individuo. El individuo es un organismo o ser vivo único e independiente. Para realizar nuestro tablero casero necesitarás el siguiente material. Una tijera, un pegamento, una hoja en blanco, una regla, un lápiz grafito y 15 recortes de diferentes animales. Procura que sea animal individual, un grupo de animales de la misma especie o un grupo de animales de diferentes especies. Preferiblemente 5 de cada uno. Vamos a hacer el tablero paso a paso. Vas a dibujar 5 veces la regla hasta llegar a 10. Vamos a dibujar nuestra siguiente regla. Lo hará 5 veces. 1, 2, 3, 4, y 5. Ahora marcaremos en la última línea en pulgadas de 2 en 2 pulgadas. 2 pulgadas, otras 2 pulgadas, 2 pulgadas, 2 pulgadas y nuestras últimas 2 pulgadas. Ahora iniciamos a marcar. Vamos a marcar nuestras tres primeras líneas sí, esta no, esta sí. Ahora empezamos. Esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí y repetimos. Esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Lo volvemos a repetimos. Lo volvemos a repetimos. Esta sí, esta no, esta sí, esta no y esta sí. Y por último, vamos a marcar esta sí, esta no y nuestras tres últimas sí. Sí. Borramos nuestras marcas porque no las necesitaremos. Y vamos a hacer una última marca para terminar nuestro tablero de marcar. Ahora marcaremos con un número cada cuadro. Empezaremos por el 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar hasta nuestro número 15. Después pegaremos todos nuestros animales en desorden, individuales, grupos. Teniendo nuestro tablero, puedes hacerlo de diferente manera. Si tú quieres, lo puedes hacer más grande, más colorido para que te quede uno parecido a este. Como ya aprendiste a hacer un tablero casero, ahora te voy a explicar cuáles serán las reglas para nuestra actividad física. Vamos a simular el juego de la hoca. Vamos a iniciar jugando. Cada participante tendrá un animal diferente. Él tendrá un león y yo tendré un rinoceronte. Como no contamos con un dado, hicimos varios números simulando los números que contiene el dado del 1 al 6. Los metemos en una bolsa, los rebotemos y vamos a sacar nuestro turno. El educando avanzará y el número que le toque explicará cómo pueden ser las interrelaciones entre el individuo, población y comunidad de los seres vivos. Iniciamos nuestra actividad física. El educando sacará su número o lanzará su dado. Cuando avanzará y el número que le toque, esa será la repetición de ejercicios que hará para fortalecer sus hombros y sus brazos según el ejercicio que le soliciten. Iniciamos. 5 1, 2, 3, 4, 5 Población, porque son dos o más individuos de la misma especie. Ahora harás 5 repeticiones de ejercicios hacia el frente para hombros. 1, 2, 3, 4, 5 El turno del siguiente participante. Número 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Es una comunidad porque son varios individuos de diferentes especies. Ahora haremos 6 ejercicios de movimientos para hombros. Hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Recuerda, así seguirás jugando y puedes invitar a más familiares y amigos para jugar. 2, 3, 4, 5 Seguimos con las medidas de higiene y bioseguridad. Lava bien tus manos con agua y con favor. Utiliza tu mascarilla y siempre guarda la distancia. Hasta la próxima actividad física. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional. La Secretaría de Educación